El Fuenlabrada velaba armas concentrado en el Hotel El Mántico, justo enfrente del estadio. Un hotel que da buena suerte a los visitantes, según nos comentaba Luis, su recepcionista. Comentaba antes a los compañeros que habitualmente siempre había una deuda estadística de que todos los equipos que se alojan con nosotros, o que comen aquí y demás, siempre son puros vencedores en el Estadio El Mántico. En este caso, un dato a favor de vuestro equipo. ¿Pero que hoy también se cumpla? Sí, seguro que se cumpla la tradición. Estamos a dos horas del partido. Sí, estamos esperando un poco que a las tres y cuarto tengamos la charla con los chicos para darle la alineación y a partir de ahí nos iremos al campo. Ya llevamos pensando en el partido que es muy importante y donde nos jugamos tres puntos que realmente nos tendrían un sabor de doble para nosotros. Sabemos también que el Salamanca lo sabe. Es una oportunidad para ellos para meterse un poco más arriba, mucho más cerca de los puestos de ascenso y va a ser un partido muy competitivo. Los cerca de 300 aficionados que se desplazaron a Salamanca para apoyar al equipo y visitar la ciudad no pudieron disfrutar del triunfo del Fuenlabrada, que pese a algún juego realizado, sobre todo en la segunda mitad del encuentro, vieron cómo encajaba tres goles. Muy contentos por la victoria sin duda, pero es verdad, hemos sufrido y no solo al final, en la segunda parte hemos sufrido mucho. La verdad ha demostrado que es un gran equipo, ha hecho una segunda parte muy buena, nos ha hecho sufrir mucho y doblemente contentos quizás por eso, porque hemos sabido sufrir y hemos ganado. Si el juego puntuara, nosotros hubiéramos ganado, pero sí que es cierto que ellos han aprovechado más de los errores nuestros que nosotros de ellos. La primera parte donde estaba igualada y un error nuestro en la pérdida de balón, hemos permitido el primer gol. Ellos ya estaban más esperando el error que nosotros hiciéramos para aprovecharlo. La segunda parte yo creo que es una gran segunda parte, hemos trabajado muy bien, hemos tenido la pelota, nos han faltado quizás el control y la finalización en los metros finales, el campo estaba rápido y bueno, dos errores, dos pérdidas, pues al final obviamente el resultado es muy abultado con lo que se ha visto en el partido. Bueno, el enfado viene porque hemos estado durante mucho tiempo con un hombre menos en el campo, por decirlo así, porque Antonio López estaba tocado, ha mandado a calentar a Borja, a Fran Dorado, pero no podemos estar tanto tiempo con un hombre menos. Se ha visto en una jugada incluso que íbamos a montar una contra Rubén Ramos, se la da Antonio López y no la hemos podido iniciar. El labor es defensiva a Guti, ya se estaba incluso empezando a desquiciar, le ha pedido dos veces de una manera, pues ya levantándole los brazos diciendo que por qué no el cambio. Entonces, bueno, estamos dominando al Salamanca en su propio campo, sabiendo la importancia que nos jugamos. Estos pequeños detalles, en mi juicio, son los que te dan la victoria o te la pueden dar. Si no estamos atentos a estas cosas, yo creo que nos podemos volver con cara de tontos, con el buen sabor de haber jugado bien y haber dominado al Salamanca, pero estos detalles es en donde uno tiene que estar atento si queremos llevarnos los tres puntos. Salamanca siempre ha sido candidato, en principio, siempre lo hemos tenido como un equipo fuerte de la categoría y sabemos que tiene muy buenos jugadores. Obviamente, sabíamos que era una oportunidad para ellos el ponerse a dos puntos y estar mucho más cerca del playoff. El árbitro, tampoco quiero opinar. Bueno, ya digo que solo en una jugada que mi jugador es en el segundo gol, pero tampoco quiero opinar del árbitro. Yo creo que hay que estar contentos con el esfuerzo que ha hecho el equipo. Nos vamos muy satisfechos, sobre todo de la segunda parte, no tanto de la primera, pero nos vamos muy satisfechos y el fútbol es así. A veces te llevas en esos minutos finales dos goles cuando nosotros hemos ido un poco a tumba abierta a buscar el empate y la victoria. Siempre lo hemos buscado desde el primer momento.